El rector de la UNEFA, Mayor General Luis Quintero Machado, concedió la orden 26 de abril al General de Cuerpo de Ejército y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Sintra Fría, en reunión que se llevó a cabo en el rectorado de esta casa de estudio. Yo mediante esta relación debemos aumentar también con la Universidad de La Habana, con la CUBAE, con la UCI y que esto siga creciendo y que nosotros podamos ir por el camino del bien, de la lealtad y sobre todo de la verdad, que es algo que es una gran realidad. Cuando uno habla con la verdad, la verdad siempre está por delante. Considero que mucho más importante todavía ha sido el crecimiento que hemos tenido en la relación de estas dos instituciones como la FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolívar, donde hemos dado muestra de todo tipo de cariño, de experiencia y creo que nosotros tenemos que seguir creciendo. Por eso cuando les digo que es necesario crecer en algunos otros ámbitos como el educativo. Creo que estás en un lugar que puede hacer un trabajo muy importante. Creo que más importante es donde estábamos. Si tú logras cumplir con los objetivos que tú mismo dices, es más importante que todos los cargos que hay, porque estás formando gente para el futuro. El rector Quintero Machado ofreció una cena a la delegación cubana, en la cual intercambiaron experiencia en materia de educación y defensa integral. Para un F en revolución y contacto estudiantil, le reportó Amil Carguedes Gómez.